Hola soy Silvana González, artista visual, me dedico a las técnicas húmedas sobre todo acuarela y tinta china, retrato paisajes y sobre todo cuerpo humano. Antes de la pandemia junto a Nuri, una modelo con muchos años de experiencia en torno al arte de posar, realizábamos sesiones de dibujo en casa, donde yo orientaba a los participantes dentro de las técnicas básicas del dibujo. Nuestra propuesta es poder seguir realizando este ejercicio de observación, pero de una manera online en plataforma digital. Allí se enseñará a los asistentes técnicas como proporción, expresión del cuerpo y además manejo estas técnicas húmedas. Hola, soy Nuri González Vega, modelo de arte con 35 años de experiencia en diferentes instituciones de educación y talleres particulares. Nuestra propuesta consiste en trabajar la figura humana con modelo en vivo a través de diferentes plataformas digitales, llevando así de esta manera la experiencia de una clase al lugar donde tú te encuentres. La idea es que nos encontremos en una reunión online para trabajar posturas cortas, aplicando conocimientos previos sobre anatomía, dibujo y color, entregados al inicio de cada sesión, dando además un espacio para corregir bocetos, contestar dudas y mostrar los resultados individuales. Gracias por ver el video.